Un chamamé Yo voy entonando con toda el alma Con mi destino de peregrina que recorrí Junto al santuario de los milagros que nos ampara Desde tu imagen, mi santa Virgen de Itatí Virgencita de Itatí, proteja mi Taragüí Tu pueblo que es correntino, me va pidiendo tu amor divino Vivir feliz Un chamamé Yo voy entonando con toda el alma Desde mi cuna donde la luna me vio crecer Iluminada por nuestra Virgen Inmaculada Junto a tu imagen, mi Virgen linda que yo adoré Virgencita de Itatí, proteja mi Taragüí Tu pueblo que es correntino, me va pidiendo tu amor divino Vivir feliz Todo tu pueblo que es correntino, me va pidiendo tu amor divino Vivir feliz Nuestra señora de Itatí De belleza incomparable En tu mundo inigualable Todo es pureza y piedad En tus ojos hay bondad En tus ojos hay bondad En tu imagen hay dulzor Ilumina tu esplendor Desde la eternidad Hasta ti Llegué a implorar Que me impartas bendición Y de rodillas pedí Felicidad Y perdón Una promesa ofrecí Y recé Fervientemente Como un hijo creyente De tu santa religión Escalón de tierra que se gasta Porque llora el tiempo su vivir Pero tú Perenemente inmortalizada Mi abogada Virgencita de Itatí Oh Virgencita de Itatí Consuelo de peregrinos Que cruzando los caminos Van rezando sin cesar En los hogares humildes O en el más preciado altar Te veneran siempre igual Con la tierna devoción Hasta ti Llegué a implorar Que me impartas bendición Y de rodillas pedí Felicidad Y perdón Una promesa ofrecí Y recé Fervientemente Como un hijo creyente De tu santa religión Percáptica de Bogotá Y en los hogares Y en los hogares Quiero que escuches mi virgencita esta plegaria Que te ofrendamos los musiqueros ante tu altar Humildemente en oraciones te imploramos Que nos bendiga y nos proteja en todo lugar Nuestro destino es ir cantando por los caminos Llevando a todos con un mensaje de amor y paz Fervientemente todos tus hijos te proclamamos Virgen bendita de Inmaculada Concepción Flores galanan y adornan con su pureza Con su belleza y hermosura tu blanco altar El ramillete brinda el perfume sutil encanto Sobre tu frente blanca de adema de azar Sos de corrientes la venerada virgen piadosa La milagrosa madre sagrada del guaraní Peregrinando llegan devotos y promeseros Al santuario idolatrado de Itatí Quiero que escuches mi virgencita esta plegaria Que te ofrendamos los musiqueros ante tu altar Humildemente en oraciones te imploramos Que nos bendiga y nos proteja en todo lugar Nuestro destino es ir cantando por los caminos Llevando a todos con un mensaje de amor y paz Fervientemente todos tus hijos te proclamamos Virgen bendita de Inmaculada Concepción Flores galanan y adornan con su pureza Con su belleza y hermosura tu blanco altar El ramillete brinda el perfume sutil encanto Sobre tu frente blanca de adema de azar Sos de corrientes la venerada virgen piadosa La milagrosa madre sagrada del guaraní Peregrinando llegan devotos y promeseros Al santuario idolatrado de Itatí El paisaje del litoral pinta mi camino Con tumores del quebrachal canta mi canción Abanico sobre el azul cielo correntino De los pájaros al volar cuando sale el sol A la sombra de mi palmar se llegó una tarde Caminante de un desabor que pasó y se fue Y cansada de andar y andar, triste como un adiós Nos encontramos para olvidar los dos Son campanas que llaman a misa virgen de Itatí Las campanas de las aleluyas por él y por mí Campanero dobla campanas por el amor Amanece sobre Itatí El pasado no vuelve más Mi virgencita por mi felicidad Campanero despunta ya la feliz mañana Con las claras del día azul vamos a partir Todo es nuevo desde que el sol llega a mi ventana Todo es simple como el amor de mi guaraní A la sombra de mi palmar se llegó una tarde Caminante de un desabor que pasó y se fue Y cansada de andar y andar, triste como un adiós Nos encontramos para olvidar los dos Son campanas que llaman a misa virgen de Itatí Las campanas de las aleluyas por él y por mí Campanero dobla campanas por el amor Amanece sobre Itatí El pasado no vuelve más Mi virgencita por mi felicidad Por mi felicidad Por mi felicidad Por mi felicidad Miší Mi vivirá Mi vivirá Mi vivirá Mi vivirá Mi vivirá Gracias por ver el video.